Esta, claro, esta está, yo te digo, esta es la que estoy cómoda, que es la que yo te digo, que es la que yo te digo, igual, pues a partir de esta. ¿Y más profundo? El cuatro, en el cuatro. Cuatro más profundo. Más profundo. Esta es la más, digamos, la más profunda, ¿no? Esta, esta y esta. Esta es D. Esta sí que es C, una sub. Esta son en C, pero más profunda. Esta está chula. Y esta para hacer así, medio comercial, medio... baladitas y tal, está bien. Es cómoda, puedo tocar todo el registro y tiene el cuerpocito de este. Es que lo bueno es que es muy cómoda. Los aros que tiene Monet son súper cómodos, ¿no? Y estos, yo tengo alguna sensación parecida. Es muy cómodo. Súper cómodo. Y what about the backboards, man? Los backboards, yo utilizo el 8 Estrella para lo que es mi trabajo. Es lo primero que es dentro de los sinfónicos es lo más, lo más equilibrado. El sonido es muy centrado. Y con el 8, con el Estrella... El sonido es como un poco más abierto. Tiene un poco más de chispa, un poco más de brillo. El túnel estándar tiene un poco más de foco. Que la Estrella te abre el sonido. Ajá. El modelo Signature de Ronald Ruhm, el trompetista de Carayamax. De Carayamax, sí, sí. Que el sí que tiene una copa para si vemos, una copa para do y tiene la cola. Y entonces, esto es... M, M, V, M, C, M, D y D. En principio, va el kit de menos profundo a más... ¿Este es el 4? ¿Este? Ese era el 4, esta línea. Voy a probar el... Es que estoy, ya te digo, estoy buscando lo más... profundidad y... Bueno, entonces te puedes ir al... ¿Con brillo o sin brillo? Sin brillo, sí, claro. Este es... Este es el más grande. El 12... Sí, claro. Y yo busco... O sea... Todo lo contrario de lo que... De lo que uso para el... Para el lead. O sea, busco todo... Cuando... Cuando... Cuando toco jazz... Busco solidad oscura. Lo más oscuro posible. Este colorcito. Para... Para... Cuando toco así... Yo solo... Con pequeña formación... Este... El... El... El ideal. Y luego el cuadro MV es para hacer... Que es el... Para el estudio... Exactamente. Para... Para el estudio diario... Para... Si tengo que... Que dar... Destacar una particularidad... De las boquillas... Quizá... Es... La salida de sonido. ¿Entiendes? Son más rápidos. Es como... Como que... Ayudan... Ayudan... A que el aire pase más rápido. De verdad que sí. Cuando tú empujas un poquito la presión... Aquello... No te retiene... No te retiene... La ventaja de... Que... Que... Tiene... Al mismo tiempo de que... Puede ser un quebradero de cabeza... ¿No? Pero tienes la posibilidad de... Al final... Pues... Conseguir... Hacerte la boquilla... Que tú quieres, ¿no? Y... Yo te digo... Es... Es... El concepto de... De... De ayudarte para hacer... Porque al fin y al cabo... La boquilla es una herramienta... Que te ayuda a hacer... Sí, sí, sí... Tiene algo... Llega y... No sé... Es como... El siguiente paso, ¿no? El sonido ha evolucionado... Y yo la verdad... Estoy muy, muy contento. Esa engancha... Nos tiene enganchados... Esto de las boquillas... Warburton... Que esto... Es una barbaridad... Ya le va bien el nombre de esa engancha... Hay que venir a engancharse... Aquí al... No, no... A veces...